Muchísimas gracias a todos, estoy feliz de estar aquí en este festival maravilloso ¡Gracias a todos los de La Limpia! Gracias a la llorama, gracias a Edgar por invitarme a estar aquí con ustedes Tengo un nuevo disco para todos los niños, para los sobrinos, para los nietos, para los hermanitos, para que los entretengan El nuevo disco que se llama Salta Sin Parar Y ahora les voy a presentar una canción que ustedes ya conocen Gracias a ustedes, tiene más de 45 millones de views esta canción En Youtube la pueden encontrar y habla de un animalito bien precioso Que yo lo conocí saliendo del cascarón Nació de un huevo, ¿sí? ¿Otra vez? Nació de un huevo y salió y de pronto empezó a decir Les salieron sus alas blancas Su piquito amarillo Sus patas amarillas Y hace así ¿Me ayudan todos? A ver Maritos a aprender Como que tenía tiempo Volvamos con pocos Y hacemos ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Y ahora sé con ustedes La única, la boqueta incomparable La bandida ¡Lulú! ¡Adiós, caballaria, señora! ¡Y los veo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta con ellos sin lugar! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Por aquí y por allá! ¡Porque hoy es un día especial! ¡Hago pruebas, Lulú! ¡Corriendo a mi prisa! ¡Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas! ¡Vaile a mi prisa y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! ¡Lulú! ¡Lulú menea la patita, menea la florita, mueve las palitas y se da una buen decida! ¡Vaile a mi prisa y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! ¡Hola, Lulú! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo! ¡Cuá, cuá! ¡Échame! ¡Uh! Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas Con su cuá, 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 por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú, corriendo a mi prisa? ¡Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas! ¡Vaile a mi prisa y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! Lulú, menea la patita, menea la florita, mueve las palitas y se da una buen decida! ¡Se agachó a besantos y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! Lulú, menea la patita, menea la florita, mueve las palitas y se da una buen decida! ¡Se agachó a besantos y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol! Lulú, menea la patita, menea la florita, mueve las palitas y se da una buen decida! ¡Se agachó a besantos y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol!